Estamos celebrando los 125 años del cine venezolano y tenemos el honor de tener en nuestro estudio al maestro Román Chalbó, poeta, director de teatro, director de cine, dramaturgo. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz estoy aquí. ¿Cómo fue ese tránsito suyo de la poesía al teatro, del teatro a la televisión, de la televisión al cine? Todo era la vida y yo quería que la vida me perteneciera. Yo quería que la vida fuera teatro, fuera poesía, fuera cine, fuera la vida misma. La vida misma es compleja, es diversa. Usted nos representa, representa el cine venezolano, representa el teatro internacional, nos ha representado en, por ejemplo, en los años 60, 70, un venezolano que presidía a las instituciones, a la fundación de teatro latinoamericanos y luego el cine, ha sido homenajeado. ¿Cómo se siente hoy para hacer cine en Venezuela en este momento tan complejo? Siempre los momentos son complejos. Las complejidades son diferentes, pero hay complejidades. Y es lo maravilloso del caso, ¿verdad? Que uno tiene que luchar para hacer la realidad. Y la realidad se transforma en poesía. Y la poesía se transforma en irreal. De manera que todo es maravilloso y lo anima uno a continuar esa maravillosa carrera que es cine, teatro, poesía. Usted me dijo que siempre estaba haciendo cine, que siempre estaba haciendo una película, que usted siempre o la tiene en la cabeza o está en un proyecto de cine. ¿En qué anda Román Chalbó ahora? Preparando una película, preparando una obra de teatro y preparando un poema. Cuéntenos sobre esa película, sobre esa obra de teatro y después nos regala la poesía, al final. ¿Le parece? No, porque no la he terminado. Ok. Pero no importa. Bueno, lo primero que quiero es que hable es del cine. De la película. Estoy preparando una nueva película. Estoy escribiendo el guión. Todavía no le he puesto título, pero por allí viene la idea. Y al principio estaba basado un poco en un cuento venezolano infantil. Y poco a poco ha ido cambiando y se ha transformado en una película clase B que no deben ver los niños. Son variaciones sobre un mismo tema. ¿La película se llama? Todavía no tiene nombre. ¿No es Muñequita Linda? No. Muñequita Linda es otro proyecto. Muñequita Linda sí existe. ¿Verdad? Existe el cuento de Muñequita Linda. Lo he adaptado para cine y estoy muy feliz con los resultados que están acaeciendo sobre ese tema. Pero me gusta estar trabajando en dos o tres cosas a la vez. ¿Verdad? Y entonces soy feliz trabajando, soy feliz imaginando y soy feliz realizando. A sus 90 años es una extensa carrera de obras, de películas, de obras de teatro, premios, reconocimientos internacionales. Usted es nuestro embajador cultural y yo me preguntaba cómo es esa obra de teatro y cómo se plantea una obra de teatro en tiempos de pandemia. Es como un sueño que tienes que llevar a la realidad y al mismo tiempo esa realidad te repele y te quiere mandar que sea de nuevo un sueño y tú quieres que no solamente sea un sueño sino que sea una realidad y en esa lucha constante está la poesía que tienes que buscar en otra parte, la poesía que está escondida en miles de lugares y en miles de lugares y en miles de lugares y en miles de lugares que te rodean y que tú tienes que descubrir. Usted nos contaba que su aproximación a la escritura, a la escritura de poesía, de cuentos, nació de un suceso y de ese suceso, pues esa pasión por el arte. Si nos cuenta eso y cómo de la historia del cuento escrito usted pasó a la televisión. Y allí en el Liceo San José de los Teques había un sacerdote, uno de los que daba clases, que le gustaba mucho la poesía y él me acercó mucho al mundo de la poesía y me ayudó mucho en mi carrera, en esa carrera maravillosa de buscar la poesía en la realidad. Cuando se supone que en la realidad no hay poesía, pues sí la hay. Y entonces yo como niño, interno, tres años en los Teques, soñaba y convertía una realidad en un poema. Y de allí pasó a Radio Caracas. De allí pasé a Radio Caracas. Y en Radio Caracas fue maravilloso porque se me ocurrió hacer el cuento venezolano televisado. Y en el cuento venezolano televisado, que iba todos los sábados, hice la mayoría de la cuentística venezolana adaptada para la televisión. Hice cuentos de todos los escritores venezolanos más famosos, empezando por Rómulo Gallegos, por supuesto. Y entonces fue para mí extraordinario porque ese programa, el cuento venezolano televisado, empezó a ganar premios y empezó a hacerse famoso. Y me convirtió, aquel sueño que yo tenía de lo que era la televisión, en una realidad. Una realidad que al mismo tiempo se transformaba en un sueño. Y era maravilloso. Y de allí vino, Chévere o la victoria de Wellington. Ajá. Su primer cortometraje. Mi primer cortometraje. Que abrió camino a los largometrajes. Cuéntenos sobre eso, porque este programa está dedicado a los cortometrajes. Bueno, yo empecé a hacer cortometrajes como todo chico que empieza y que no puede hacer largos, por supuesto. Y entonces, sorprendentemente, veía que lo que hacía gustaba, que lo que hacía tenía aceptación, no solo del público y de la crítica, sino de la propia historia, ¿verdad? Y me maravillé, me maravillé de lo que se podía hacer, de lo que se podía soñar y seguir ese camino. Cuéntenos un poco de qué iba ese cortometraje. Lástima que no podemos verlo. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo era la historia de Chévere o la victoria de Wellington por allá por el 71? ¿Y cómo era hacer cortometraje en esa época? Si recuerda, ¿cómo fue su equipo? No sé si estaba Márquez allí. O la victoria de Wellington. Era algo que parecía infantil, pero no era infantil. Parecía diferente y no era diferente. Era lo mismo que veíamos todos los días, pero transformado en imágenes. Y entonces las imágenes hacían aquel mundo diferente y te llevaban por otro mundo que se estaba inventando. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que se inician en el mundo del cine? Anteriormente se iniciaban en el cortometraje por temas de facilidad económica. Hoy en día hay como más posibilidades, pero también los contenidos son cortos. Hay una vuelta a el origen, como circular. ¿Qué le diría a esos jóvenes que hacen audiovisual, que tienen ganas de hacer cine? ¿Cuál sería su consejo? Que lo hagan. Sea como sea, que lo hagan. La cuestión es hacerlo. Y hacerlo lo mejor posible. Y soñar con aquel sueño. ¿Verdad? Y hacerlo realidad. Eso es lo importante. Llevar la poesía a la realidad. Filmar la poesía. ¿Cómo filmas la poesía? La poesía no se deja filmar. La poesía huye y tú vas detrás de la poesía con la cámara y la obligas a voltearse a la cámara y mirar la cámara. Y esa poesía, maestro, que nos salva, que nos reconforta, que todo artista debe buscar, aunque se le dé escurridiza, está presente en la televisión de hoy, pero también en los recuerdos. Usted participó y nos gustaría que nos contara cómo era esa televisión en vivo, de teatro en vivo, de televisión con todo ese mundo que iniciaba. Era maravilloso algo que se estaba iniciando, que era como un juguete, pero que al mismo tiempo se convertía en un ente poético. En lo que tú sentías dentro de ti, transmitirlo hacia una cámara que te captaba, captaba la poesía, captaba tu niñez, captaba tu imaginación. Era maravilloso encontrar un nuevo medio de expresión que te comunicara con tus amigos, con tu familia, que tú te vieras en el cuento venezolano televisado que yo hacía todos los sábados y donde pasó toda la cuentística venezolana de las diferentes épocas. Fue maravilloso la aceptación que tuvo del público, de la cuentística de Venezuela, de la poesía de Venezuela, de algo que ellos ni siquiera habían leído nunca y ahora se las encontraba frente a frente y la paladeaba y sorbía como si fuera un helado, como si fuera un dulce. Viva la poesía. Maestro, ¿cuál es su mayor inspiración? La vida. Levantarme y ver que estoy vivo es mi mayor inspiración. ¿Una película que le haya dejado una reflexión durante mucho tiempo? The Kids. Esa película me encantó y me sigue gustando. ¿Un guionista o guionista admirado? Muchos, pero Feline es uno de los guionistas más admirados. ¿Una escena que considere mágica? ¿Una escena de sus películas o de otras que usted recuerde como mágica? ¡Caramba! Charles Chaplin. Siempre Charles Chaplin me obliga a pensar en él porque Charles Chaplin fue mis primeras inspiraciones a través del cine de lo que era una poesía, me las dio Charles Chaplin. ¿Un libro indispensable? Un libro indispensable. La Biblia. Maestro, estamos celebrando los 125 años del cine nacional. ¿Qué mensaje le da a sus compañeros o a sus compañeras del cine en un día como hoy? Que tenemos que hacer cine, que tenemos que hacer poesía, que tenemos que hacer magia, que esta es nuestra profesión, pero no con la simple palabra profesión, sino que es una profesión poética en la cual estamos llegando a la gente, en la cual estamos convirtiendo la realidad en un sueño y el sueño en una realidad. Maestro, con este cambio de tecnologías, la manera de hacer audiovisual y de hacer cine ha cambiado mucho. ¿Usted cree que se ha perdido la esencia o se está progresando? Siempre se está progresando. Siempre se debe estar progresando. Y la poesía nos obliga a ello. ¿Qué mensaje le da a los nuevos realizadores, a los que tienen inquietud con el lenguaje cinematográfico? ¿Qué mensaje les da? Que trabajen, que piensen, que sueñen, que vivan y que transmitan. Un mensaje final para los niños, para los que nos ven en Vive, este programa dedicado al cortometraje que se hace con mucho cariño. Un mensaje final para ese público que lo quiere tanto, maestro. Los niños deben amar la poesía, deben amar el teatro, deben amar el cine, deben amar a sus novias, deben amar la familia, deben amar la vida. Estamos muy agradecidos del equipo de Vive Televisión, está muy agradecido por su presencia, por habernos acompañado hoy. Le damos un fuerte abrazo y estamos muy contentos de que nos haya acompañado. Vamos a seguir en la próxima parte con la selección de los mejores cortometrajes que hoy participan en el Manuel Trujillo Durán. Y también vamos a ver nuestro cortometraje preferido, La Venus de Nacar.